Si quieres allá ¿Por qué están todos aquí? ¿Ahora qué dicen? Nada, estamos haciendo guardia Ay, chicos, me espantan Es que tengo que irme a hacer un comercial Bueno, si quieres de una vez aquí Viniste a trabajar, gracias a Dios Este, sí, estoy haciendo cosas Vine a hacer una Una look para una Una cosa que se llama Esta historia me suena Ya, chicos, ¿y ustedes qué? ¿Cómo están? ¿Ahora por qué los tienen aquí? Sí, nada, pues Notas, hay que buscar la nota No los amo, yo dije, ¿de quién hablé ahora? Oye, sí, te vemos muy guapa Muchísimas gracias Te ha pegado mucho mejor Pues este, pues porque ahorita ya me Ay, es que me acaban de pintar el pelo otra vez Ya soy güera otra vez, ya me quité las canas Sí Aparte los caballeros las que vienen rubias, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? Pues yo no sé, gordito, yo he visto A mí me gustan, yo soy rubio y me gustan los morenos Yo no te juzgaría, yo veo unas morenas divinas por ahí ¿Tu corazón en la pandemia? ¿Cómo estás? ¿Has conocido gente a través de estas aplicaciones? ¿No te interesa? A mí eso de conocer a un señor a través de una aplicación Yo soy de otra generación Discúlpenme Pero si conociéndolos luego no te salen buenos Ahora imagínate comprando uno que no sabes ni quién es No, gordita, no Yo estoy dedicada a mi hija, mi vida Este, a mi programa, que ya lo han visto Les hago el comercial hotel Domingo entrevisto a Luis Felipe Tobar Este, y mis cosas, gordito Ahorita estamos viendo también ya Para hacer dos producciones de teatro el año que viene Pues esperando ya que esto se mueva Oye, entonces, se había, se menciona mucho el regreso de Angélica Rivera a las telenovelas ¿Te gustaría trabajar con ella en este regreso? Yo con mi hermana me voy al fin del mundo No creo que sea ahorita que Angélica vaya a regresar Ella está a través de la gaviota No, no sé, ella y yo no hemos hablado de eso Pero yo ya le he dicho, se te extraña amiga Es que sonó mucho el run run porque a la repetición de la telenovela le fue increíble Si ella lo sabe, está muy contenta Pues sí, en muchas televisoras Pero ella ya sabrá qué hacer Tú resaltabas mucho que había hecho buenas obras durante su gobernatura con Enrique Peña Nieto como primera dama Lo que pasa es que Angélica nunca hizo publicidad de todas las cosas que hizo Pero yo como su amiga y ya sé, las grupos de amiga Pues siempre recibíamos todo lo que estaba haciendo Y a mí no me corresponde hablar de eso Nomás te puedo decir que es mi hermana y la amo y la amaré por siempre Siempre en el tema de la política es muy popular el tema Porque mucha gente la quiere mucho O también mucha gente le tira por haber sido esposa de Peña Nieto Mira, nunca estando en un papel como cualquier papel a nivel político Es muy difícil que todo mundo esté a gusto Y hay muchos intereses Yo no me meto en la política Yo soy amiga de Angélica Rivera De mi gaviota No soy amiga de una primera dama ¿Te han platicado un poco cómo maneja este tema? Chicos, me van a entrevistar porque no le hablan a Angélica Yo no quiero hablarles de Angélica porque no, no soy yo No me corresponde, gordito, yo no Leíamos que te abrías en una entrevista y comentabas un momento pues personal, ¿no? De la pérdida de un baby que habías tenido hace 11 años Hace 11 años, no, hace, pero no fue pérdida de un bebé, no pegó el in vitro Cuando me casé con David a los 46 queríamos tener un bebé y pues fue la tercera que no pegó Y ahora con esto de las colegiaturas, pues peor, ¿no? Estoy contenta, finalmente Dios sabe por qué hacen las cosas Chicos, me voy porque tengo que ir a hacer unas menciones Ok Ya saben que hay que andar Así como ustedes andan atrás de la chuleta Luego les hablo para otra cosa Ok Que traigo ahí, pero apaguen las cámaras Gracias Bye Nos vemos